En Alianza País aún no se animan a decir que son la nueva oposición, pero los grupos ya se hacen más evidentes y las críticas aumentan de tono. Ahora no sólo cuestionan la administración de Moreno, también a su vicepresidenta encargada. De su partido, el único que parece aún creer en unidad, o al menos es lo que dice. Que podamos lograr un acuerdo y un consenso para tener un pronunciamiento único. Pero ya lo sabemos, en Alianza País esta vez no dirán sí todos juntos en la consulta. Mi voto va a ser definitivamente no. Vamos a hacer una campaña para que no se acepten las preguntas inconstitucionales. También acompañaré en las movilizaciones. Lo que piensan de Moreno lo deja claro quien aparece ahora como su más fuerte opositor, su asesor, hasta hace dos meses. No es que no haya una casa, ni se vuelve ni siquiera alguna organización de que va a haber alguna casa. No hay ninguna persona que haya recibido ese aumento en el bono, han pasado cinco meses. Y las críticas se extienden en País. Los compañeros de la revolución comienzan a señalarse. Es lamentable que la compañera María Alejandra Vicuña haya aceptado siquiera la vicepresidencia. Estoy totalmente sorprendido y decepcionado. Aunque algunos aún no se animan a decir que este es el quiebre definitivo del movimiento político. No, porque el propio presidente Moreno ha dicho que podemos actuar libremente. Hay otros a quienes parece ya molestarle que los mezclen. Hay cosas que me distancian ciertamente de este gobierno y no siento que soy parte del mismo. Irónicamente en lo que coinciden los unos y los otros es en repetir que ellos son Alianza País. Nosotros somos el movimiento País. Y así avanzan las cosas en el movimiento oficialista, conformado por un lado, por quienes dicen ya no sentirse oficialistas, con un ex asesor hoy opositor a la cabeza, y por el otro, por un presidente de la asamblea que admite tímidamente apoyar a Lenín Moreno. Pero hay un tercer grupo, los que guardan silencio, a quienes el tiempo, obligará ya a tomar posturas. Dayana Monroy, 24.